si uno toca con piedra y compare uno no aprende menos por cabeza por cabeza ajena yo tengo hermano que es un diablo y para mí es como si es como que esté muerto pero lo ignoro antes metido que en una mala vida yo eso lo aplico sí que molesta su brillo andy que se pongan efectivamente tenía y créanme créanme es de créanme de qué hay porque tengo y lo va tarde y créanme que este y créanme que yo no créanme que yo no ya de la gente a esa gente es mejor ignorar ese tipo de gente honestamente para mí es mucho mejor ignorar a esa gente honestamente mucho mejor yo ya ese tipo de gente yo no eres un niño ni ni sumo ni resto ese tipo de gente si son felices haciendo daño que sean felices yo ahora me estoy preocupando por mí por mi salud bueno estoy tratando de mejorar mi salud obviamente y pensando más en mí allá pobre la gente que con sonidos a la gente dije yo ayer la gente vibra porque gente la gente este la gente vibra así en mí la ignorancia duele más y así que se va a cansar ellos así sin nada de hecho que yo ayer un día esto me puse a bloquear a cierta gente a una gente ahí que que para de hecho que hubo gente que yo exacto gente tóxica gente que bloquee los dos canales gente que bloquee a alguien de gente que tenía que bloquear porque para que tener gente tóxica en mí me que yo me quedo me quedo con la gente que me hace bien a mí me quedo con la gente que de una manera que nada más me traen cosas positivas nada más la gente que me trae cosas positivas se pueden ir por un tubo andrea sin récord espero con memoria es que sabe que es día lógicamente que uno no olvida uno perdona y no olvida pero qué pasa que uno para perdonar tiene que primero sanarse uno y perdonar uno perdonarse uno mismo y sanarse uno mismo para volver a perdonar y créanme que las cosas no se olvidan uno yo no arranco la página yo no la vuelta a la página yo la arranco la página y sigo y si la situación que pasó que ustedes tres conocen esa situación no se olvida pero yo tuve que sanarme yo y perdonarme yo para poder perdonar lo que pasó y perdonar a las personas y todo entonces él por ejemplo él porque no voy a mencionar el nombre porque es injusto porque no está aquí pero yo a él lo perdoné y si yo tengo que hablarle y él me llama con mucho gusto porque porque yo me perdoné y yo y lo perdoné me perdoné y perdoné y yo con él no en serio de verdad no le tengo rencor para nada y me gustaría que estuviera bien y me gustaría verlo bien y verlo era ver verlo ver verlo a ver bien de verdad que yo no le tengo rencor para nada le sigo queriendo teniendo el cariño ese cariño que siempre le tuve como un gran hermano porque así así siempre lo vi y lo sigo viendo y siempre va a estar ese cariño y aunque y que él sabe que si en algún momento este si en algún momento hola dulce viejita hola tía cómo estás y él sabe espero que estés bien por aquí y él sabe y sabe que si él necesita de mí sabe por dónde localizarme y sabe que las abijitas gracias por venir y él sabe que que si necesitan y en el momento que sea sabe por dónde localizarme porque yo el número no le he cambiado y cuando necesita de mí yo voy a estar aquí porque porque yo no tengo rencor yo no conozco porque no lo conozco y sabe que yo voy a estar para él cuando lo necesita igual para para cualquier persona lógicamente que hay alguien por ahí con el que no me refiero a él sino este alguien ahí que creo que no voy a decir el nombre creo que concordamos ahí que nexo pero no yo no no yo yo sigo este créame que para mí la experiencia me dejó mucha madurez mucho muchos cambios porque mejor muchos cambios y mucho madurez gracias mayrita y muchos cambios y mucho madurez este estoy diciendo que llegue el otro año ya para parar si comienzo con los con los trámites para operarme para quitarme los kilos de piel sobrante en este del pienso durante entonces tengo que esperar al otro año para hacer eso y es parte de la experiencia que me dejó de querer cambiar este de querer cambiar entonces créame que eso es parte de y que y que pretendo seguir 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 cambiando si la una nunca termina de cambiar ni uno nunca ni uno no nunca termina de cambiar ni ni tampoco de y uno nunca termina tampoco de de conocerse a uno mismo porque no 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 termina uno de conocerse a uno mismo este y créame que que la vida es de altos y bajos y aprendizajes y en muchos 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 mío raider hello es muchos aprendizajes de verdad y y somos como seres humanos somos seres humanos imperfectos y siempre nos vamos a equivocar y siempre raider saludos pura vida geló y créanme que uno siempre y va a cometer errores porque si siempre uno uno va a cometer errores pero también es de valientes cuando uno comete errores es de valientes aceptar los errores y y este y y pedir las disculpas del caso cuando no sabe que uno los cometió y cuando hay un problema a alguien que un día esto se lo dije el problema es de dos no es una sola persona y los problemas se arreglan entre esas dos personas no con terceras ni cuartas personas y así la vida de la vida de sí 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 tía emma somos somos seres humanos y como y como seres y como seres humanos también este nos vamos a equivocar también y como tal no nos vamos a equivocar pero vuelvo a lo mismo si nos equivocamos como seres humanos que somos tenemos que tenemos también que que ser este también valientes para para saber este enfrentar y reconocer nuestros errores también y no ha sido para mí no ha sido honestamente este mes de diciembre no ha sido perdón no ha sido bueno porque no ha sido bueno ha sido difícil pero créanme que también de yo no ha sido de aprendizaje y yo no sé qué diantres tiene el mes de diciembre de que éste siempre me tiene que pasar las cosas en mes de diciembre hola hola anna saludos por ahí dana espero que estés bien anna pero siempre siempre me pasan las cosas en diciembre siempre ayer que andaba y bueno un año que andaba entonces este pero es parte de es parte de parte de pero es parte de cómo yo estaba simplemente que ya tengo un año está tomando mi medicina sin que está comiendo mayrita para que me invite para que me invito yo creo que hago tamales bueno no sé mañana o el lunes depende como 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 me sienta pero este pero necesito yo ya quiero que me quite mis medicamentos de la depresión aunque este porque ya ya estoy harta de ya estoy harta de eso estoy de los medicamentos entonces vamos espero que me los quiten como como siempre le digo el doctor yo vengo aquí yo lo veo usted y no necesito que me manden medicamentos con solos verlo usted ya con solo de los tejidos ya somos yo le digo bueno yo me di el psicólogo pero yo el psicólogo no me gusta pero el psiquiatra está así como uy qué bárbaro es así me lo recomiendo usted entonces yo le digo a mi psiquiatra se llama gilberto y yo gilberto quíteme los medicamentos y mándenme una cita a la semana es de una cita a la semana cuando y yo te veo ya misma de ese si mi depresión y mis ansias y mis crisis mis enfermedades se quita con que es con solo verlo con solo los de las crisis de ansiedad con solo a los que se me quita mejor de una una cita por semana todos los miércoles que yo venga a verlo para mí todo está bien pues sí sí cansa tomar tanto medicamento pero son necesarios yo quisiera ya dejar este tonto de tomar medicamentos vea tía abejita se lo digo así de solo que sí que de las que me mandan psiquiatra sin contar las gotas son ocho pastillas aparte las gotas de creo que deberá sepan que tengo que tomar para dormir y cuando me dan cuando me dan los cuadros de ansiedad este también toma entonces yo ya quiero entonces por ejemplo ahora tengo tengo me está dando cuadros de pánico y cuadro cuadros de ansiedad entonces hace 15 días a mí se me subió el azúcar se me subió el colesterol el el azúcar y la presión y anda en san sé y me descompose entonces venía varios tiempos de que me vengo descomponiendo yo lo sé tía pero es que tía ya tengo un año estar en esto entonces ya estoy cansada entonces ya me ya como me nunca nunca he sido a presión alta de hecho no me tomaba la pastilla la presión ahora ahora me mandaron este pastillas para la presión alta porque andy le hubiera dicho a usted es mi mejor medicina y ya ya se lo dije ya yo ya le hice le dije al filberto usted es mi mejor medicina y me alegó y si quiere voy al otro es que la lo que descanses si quiere voy al otro a la otra clínica y lo veo para que sea mi medicina me va a servir a veces me ha sido llamadas cuando no no y me atiende por vídeo llamar digo sí con el centro de otra más no importa de nada lo pero digamos ahora a mí ya me da cuadros de ansiedad y por digamos de que yo sé si yo tengo que salir es que sea que es uno no los puede dejar de un solo uno tiene que ir dejando paulatinamente este pero este a mí me está me da cuadros de ansiedad el poder llegar y y este y salir y y pánico en salir pánico y ansiedad mes me da el salir y saber si si me voy a desmayar otra vez o no entonces hoy voy a afirmar hay algo que se llama el festival de la luz aquí que es como ver el desfile de las rosas y de ese festival de la luz se escoge la carroza que va para el desfile de las rosas y este y se escoge la banda que va para el desfile de las rosas iba a ir a afirmar y no fui porque me entró ansiedad y me entró ansiedad y me entró pánico y me entró pánico en que digo yo si yo hoy me voy a desmayar se va a subir más el azúcar y la presión y no voy a desmayar y me dice mi me dice mi mamá baila y yo no este y era porque si yo oía iba a ir tenía que ir sola entonces me dio pánico y miedo de ir y no y no y no salir no salir por eso por eso menos no salir por él por el miedo y por él y por el pánico de el sol no se tapa con el dedo y todo sale eventualmente no no eso es obvio solo que sabe que es sana que uno cuando uno está en youtube y no lleva tiempo en youtube uno aprende en youtube y crea que las lecciones de youtube son lecciones de la vida y no saca las cosas a la luz aquí en youtube las cosas ni defender a las personas y con las experiencias que le daba a uno youtube un aprendido de que las cosas se arreglan fuera de cámaras y fuera youtube no 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 uno o yo yo lo aprendí así que uno ya no tiene que por qué venir a exponer las cosas en youtube ni ni exponerlas ni ni defender a nadie porque al final de cuentas quien queda un mal es uno por salir a defender a alguien entonces y entonces uno como dice kenia los trapos se lavan en casa pero hay que tenerlas en aguas y los pantalones bien puestos para para enfrentar las cosas en eso tienes toda la razón no defender a nadie no no tía ya uno no créanme que la lección está bien aprendida uno no puede defender a nadie uno no puede poner la cara por los demás ni ni estar escuchando chismes es que y creer los chismes es lo que es lo peor es lo peor que uno puede hacer escuchar chismes y creer en esos chismes y que claro que si todos hemos aprendido la lección bien aprendida y es algo que ok a mí me pueden venir a decir chismes oa decir cuentos como los quieren llamar y creerlos y para mí es muy fácil venir y creerlo y juzgar a la a la persona si me viene y me dicen un cuento de paco y yo no puedo venir y creer el cuento y los chismes de paco y señalar y señalar y juzgar a paco y criticarlo sin pedir una cisa sin llegar y escuchar la otra versión porque es muy fácil juzgar y señalar y entonces éste no todos aprendimos bien la lección e Aprendimos bien este y ya me en un chance para mandar un audio porque hermanito usted me dice ya está programado pero tú me dices para cuándo y lo volvemos a reprogramar sabes que se te quiere mucho un beso hermanito pura vida perdón pero es que le estaba mandando un mensaje a mister dávila entonces perdón pero este las cosas son así y yo y aprendí muy bien la lección y todo lo aprendimos son los que la vida sigue me ha dejado mucha madurez muchas madres no es que no puedo leer el mensaje que me mandó mi querido hermanito dávila pero usted tranquila yo relajada que igual y este lo vamos a hacer esté honesta lo vamos a hacer usted tranquila y yo relajada este yo después ahí en el otro directo yo ya ya lo ya lo van a saber este hay mi hermanito de agra está bien señorito para el otro bien está bien usted 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 manda no hay problema lo que usted manda querido hermanito cuídate y que disfrutes con la familia se te quiere bye este no 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 este por eso es que está exacto por eso por eso estamos de pie pero si yo hubiera sido otra yo cuando yo decía voy a eliminar este y el canal y yo lo eliminar yo lo era eliminar este porque este perdón perdón la salud no tiene crea me vea crea me gana la salud no tiene precio hoy hace 15 yo andaba en sause con mi mamá tenemos que ir a ver los tamales y los los queques y toda la cuestión este y a mí se me subió el azúcar se me subió el azúcar a 600 siempre ha sido de la presión a baja y ese día se me subió el azúcar bueno el azúcar a 600 la presión se me subió este 200 sobre 90 y me descompose cuando yo volví en sí tuve la mente en blanco por un acto de tiempo tuve la mente en blanco y eso me me ha perjudicado mucho la salud este era para que me dieron coma diabético y los sábados pase así martes lunes domingo lunes si tía así y estaba así me estaba mucho dando mareos hoy ha sido el día de que que si estoy sentada aquí es por crees pura vida y por ahora gracias de dios porque me estaba muy mareada no me estaba sintiendo bien y si como dice a ana la salud no tiene precio gracias a dios ya estoy bien estoy controlada y estoy controlada simplemente que simplemente que he tenido que y aprender aprender este mi querido igualmente un beso cuídate bye pura vida y si sigo siendo la peli blanca este sigo siendo la peli blanca pero eres un sol perdón este pero este ya se volvió lo que estaba diciendo me distrajeron perdón pero este pero si me estado quedando mucho y y he tenido que poner mi prioridad es de mi salud porque ha sido mi prioridad de verdad este ha sido una prioridad para mí en este momento este y y no ha sido fácil porque no ha sido fácil solo que la vida a y viernes este la vida me ha dado lecciones y la vida me ha dado muchas lecciones y la vida me ha dado muchas lecciones y demás y demasiadas demasiadas lecciones me ha dado es que me ha dado la vida la vida tengo simplemente que seguir y seguir preocupando por mí y la vida no me deja no deja de este la vida no me deja todavía de de enseñar y este 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 y y sigo aprendiendo lógicamente que hay gente que va y hay gente que va y que que viene este y que puedo decir este y y voy porque es que estaba programando el otro el directo y ahora sí que es en ahí pero no no es este ahí vamos ya echándole muchas ganas y y verdad que este este para mí el volver el volver a ver a mí aquí en el canal al y este es que quiero poner en prueba algo por eso y me alegra mucho verlas aquí créeme que si la pasé muy 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 mal pero llegué un momento en que yo dije y le puse todo en manos de dios y créanme que yo aprendí mucho de eso aprendimos y eso me hizo crecer mucho como ser humano como persona como mujer me hizo aprender mucho me hizo madurar mucho y cambie mucho y no y no lo digo solo físicamente cambie mucho sino internamente madurez también mucho madurez mucho mucho eso me costó superarlo si tuve que aprender a valorarme más ya liberarme más y perdonarme más y perdonarme perdonarme a mí misma primero para poder perdonar y créanme de qué si es que me gustaría ver a esa persona repito no voy a mencionarlo no lo voy a mencionar porque no está aquí y no y no sería correcto mencionarlo y no sería prudente mencionarlo pero para mí sería bueno el este poder hablar con él creo que sería como parte de cerrar el capítulo no si ya perdoné y todo este pero de verdad de que este y me alegra mucho no sea la última que no sea la última vez nuevamente verlas aquí que no sea la última vez que las vea aquí este y mayra y agita que tiene mi celular sigue siendo el mismo este sigue siendo el mismo y saben por dónde localizarme y hasta por instagram por el mismo facebook sigo teniendo mismo y ser el mismo en facebook el mismo tú y es el mismo twitter ya el mismo tiktok sigo teniendo ya ni sé cuál otra vez tengo este ya ya no sé qué otra vez tengo ya este pero es verdad de que me alegra mucho verlas aquí este y que estén aquí aquí conmigo y eso y eso demuestra y eso demuestra de que las cosas hola haría el cuñado pura vida espero que estés bien cuñadito y que ya es que te sientas mucho mejor enhorabuena este y no qué les puedo decir y eso demuestra que ya superamos las que todas y todos hola levandoski pura vida cómo estás como a todos yo por eso youtube aún así se me complicó este y no y eso demuestra que ya es de las cosas cambiaron que ya superamos la cuestión este que ya superamos la cuestión y que el prueba superada el prueba superada pero por la superada de la superada y seguirá haciendo pruebas superada y y ya le continuará este y 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 así que hoy es porque me acuerdo de esa canción y esa canción ya te superé me acuerda este hace unos meses atrás me acuerdo me acuerdo pero no 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 este pero ya está en ser opinion de verdad la la cuestión es de quién no puede hablar del tema este espacio y este por qué me tengo que ser prudente hay que ser sabios de que se provee a tus puñados ya te dije cuñado Entonces, este Me desubico el cuñado Pero no, no, en serio, ya la situación Me ayudó Me ayudó este Montones de Ahora mismo luce Luce la canción Que dice que cuando te acuerdas De mí, échale Y un suspiro Al viento Esos, voy a cuñado Esos suspiros Tienen un porqué Y una razón Pero igual, usted tiene toda la razón Uno tiene que superarlo Y tiene que dar Esos suspiros Y hay suspiros que uno tiene que soltarlos Y tirarlos al viento Y que se vayan Lo que no sirve Que no estorbe La gente que no sirve Que no estorbe Que Dios los acompañe, cuñado Así que Cerrado ese tema, cuñado Porque no me quiero meter en problemas Porque después Me puedo meter en serios problemas Entonces Hay mucha gente falsa y propieta en las redes Siempre lo ha habido Siempre lo va a ver Así que Así que S Parte 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 Este De La vida La vida es como una montaña rosa Sube, baja, sube y baja Y es como una montaña rosa Y esa montaña rosa Uno aprende De la gente falsa Uno aprende De la gente de doble cara Uno aprende De la gente Que lo utiliza uno Para su conveniencia También uno aprende El mundo no se termina Y créame tía Que el mundo no se va a terminar Porque se termina También falta mucho que termine Mucho por Mucho en este mundo Porque vivir Pero esa gente Falsa y propieta Que lo usan a uno Lo buscan para usarlo a uno Para humillarlo Y para otras cosas Créame que todo se paga En la vida Y créame que también Uno de esas circunstancias De esas personas También uno aprende Yo por eso me Divorcear Sí, pero Hay gente que prefiere No hacerlo, cuñado No me haga hablar Cuñado, por favor Pero No, no Cada quien toma Cada quien toma La decisión Que mejor Este Le parezca Que mejor Crea Que Que mejor Crea Que la La conveniente Este Y Este Este Porque Tengo Que Que Cree Que Uno Que Que Mejor entonces qué te diré lo que es mejor o no y entonces nada más echarle muchas ganas pero no ahora sí ya me voy a este me voy despidiendo por este lado muchas gracias gracias de verdad por haberme e este por haberme acompañado porque alguien nos pagó mal no se acaba el mundo pero es bueno haber conocido este tipo de personas porque me di porque di pero porque como dices también de eso se aprende de las malas experiencias y lo vuelve a una fuerte y créanme tía ya que esas experiencias se tienen mucha razón lo vuelve más fuerte y créanme que esas experiencias a mí me hizo este me hizo más fuerte e y ella me hizo me hizo mucho más 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 fuerte y demasiado fuerte me hizo esas experiencias demasiado demasiado fuerte me hizo me hizo mucho más 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 de la cuenta y me ha ayudado me ha ayudado créanme que eso me ayudó me ayudó mucho y y me ha hecho eso me ha hecho la persona que hoy en día yo soy más madura más central y más fuerte esa esa experiencia en específico fue lo que hizo que sea la persona que hoy hoy soy así que de verdad muchas gracias por haberme ya acompañado se les quiere mucho y créanme que esta noche para mí es una noche diferente y muy especial el vuelo otra vez a madrid está abejita a misca y a emma y a mayra creo que fue un día no me espera un hoy me hoy me acuesto feliz de de ver este andrea nos vemos tengo que recoger a mí bueno mis tía misca y que descanses y gracias por haber estado aquí igual a abejita y a emma y créanme que espero que no sea que se siga repitiendo y crea que me hicieron la noche ustedes que vinieran aquí y les agradezco mucho eso que y espero que descansen linda noche y y nos estamos viendo y que dios los bendiga bye chao